lo primero que tengo que plantear es que como trajeron el plan de desarrollo en este gobierno corremos el riesgo de que se convierta más en un plan de subdesarrollo que no solamente atenta a las libertades y al crecimiento económico como lo planteó mi colega Ciro Ramírez sino también a la descentralización pone en riesgo la autonomía regional colegas en segundo lugar es poco ambicioso por una parte incumple las promesas de Gustavo Petro en campaña pero por el otro no representa una base real como lo vamos a ver con metas muy muy tímidas en los temas que no solamente este gobierno dice representar sino que han representado los problemas históricos para el país tiene muy pocos indicadores colegas ustedes saben que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora y pareciera que Gustavo Petro no quiere que lo midan que no le hagan seguimiento a modo de ejemplo el plan de desarrollo del presidente Álvaro Uribe primer periodo 547 indicadores segundo periodo 648 indicadores el primer periodo del presidente Santos mil doscientos noventa y ocho indicadores el segundo periodo de Santos mil mil once indicadores el gobierno de Iván Duque seis ciento cincuenta y cinco indicadores gobierno de Petro doscientos cuarenta y cuatro indicadores y varios de ellos por definir que además tienen un problema utilizan línea base del dos mil veintiuno me pregunto yo si es por conveniencia cuando ya los datos del dos mil veintidós están ahora ojo a estas perlas dice el gobierno del cambio que representa un modelo de oportunidades para acabar la pobreza pero plantea como meta una meta bastante mediocre en esta en este sentido bajar del treinta y nueve punto tres por ciento al treinta y cinco punto cinco por ciento ni siquiera a la etapa de prepandemia de treinta y dos punto tres en materia de formalidad un tema que también ha anunciado bastante Ciro frente a la generación de empleo oportunidades como es posible que tengan una meta de aumentar la formalidad en uno punto seis por ciento eso es ridículo colegas ridículo sobra decir que con la reforma tributaria y la reforma laboral lo que van es a condenar a los jóvenes especialmente a la informalidad y al desempleo en materia de trabajo infantil el gobierno anterior la redujo en uno punto tres por ciento este gobierno pretende reducirla en punto siete por ciento y ojo a esto mucho discurso sobre la estabilidad para la vejez o las pensiones para quienes no la tienen pero en el plan de desarrollo quieren pretenden pasar de cincuenta y siete por ciento de personas mayores que tienen esta estabilidad a cincuenta y siete punto cuatro por ciento ridículo el avance que plantea de esa manera es evidente que petro tiene un discurso para cada problema pero no una solución es evidente que estamos listos para apoyar lo que le convenga al país pero nos vamos a oponer a lo que le siga haciendo daño a los colombianos presidente racero usted con sus jugaditas no va a acabar con la cámara de representantes no nos va a quitar el derecho que tenemos nosotros a discutir la apelación que varios de mis compañeros le interpusieron a la decisión suya para llevar a discusión la reforma de la salud si es ley estatutaria o ley ordinaria por eso en esa pantomima que usted hizo de citar a los presidentes de las siete comisiones constitucionales de la cámara para tomar una decisión hoy tenemos que decirle que no sólo es irregular e ilegal sino que instauramos una tutela para proteger nuestro derecho al debido proceso a la participación en política y al ejercicio de la oposición una tutela que busca en una medida cautelar que no se discuta la reforma a la salud hasta que efectivamente no se tenga el fallo de esa tutela pero adicionalmente buscamos que usted lleve esa apelación a la plenaria de la cámara de representantes no queremos que usted y este gobierno siga manoseando el congreso señor director de planeación yo pues estoy de acuerdo con lo que han dicho muchos de lo que de los que aquí se han expresado los indicadores el número de ellos las metas las bases en fin pero me parece que como plan está bien concebido no es porque necesariamente no necesite muchísimas modificaciones teóricamente está bien conducido y lo ha dicho el director es que en planeación tenemos un tesoro de experticia de experiencia de academia eso es lógico y me gustó mucho cuando él dijo que un plan de desarrollo se mide se fundamenta en la capacidad transformadora que tenga los planes de desarrollo son eso son estructuras legislativas y económicas para transformar la vida de los colombianos y por esa razón muchas de las bases y de los elementos de este plan tienen de tiempos a pero vámonos al último tiempo al último plan de desarrollo en que tienen comunes además de muchos el catastro multipropósito solamente tenemos un nueve por ciento si podíamos tener un treinta un cuarenta sabe quién no dejó señor director este congreso porque en ese momento se pidieron ciento cincuenta millones de dólares de un crédito y se pidieron aportes de las ciudades capitales proposición que tuvimos oportunidad de hacer y que fue negada estruendosamente entonces aquí también llamémonos a responsabilidades personales de los que así procedieron y es que se padece también en la lucha contra la pobreza mejor mejorando la calidad de vida y también la salud la educación en cobertura y calidad en la transición energética que es que no esté no es que esté comenzando aquí en el desarrollo productivo en los subsidios en el crecimiento de la economía exportaciones indicadores macroeconómicos recaudos tributarios y un largo etcétera un largo etcétera dice el director de planeación que no se puede caer en la trampa malthusiana y qué bueno que trae usted aquí ese ese economista y ese concepto de los del siglo dieciocho el economista thomas malthus británico él decía que la población iba a crecer en términos geométricos y termine representante y la producción de alimentos en términos aritméticos en progresión aritmética qué bueno que la ministra de minas le escuchara esa teoría porque no estamos explotando los recursos naturales nos vamos a cerrar eso es lo más contrario de lo que usted acaba de decir señor director lo más contrario que usted acaba a decir es que aquí tenemos que crecer la minería para hacer la transición pero no esto no pega por el ministerio de minas concluyo aquí pareciera que hubiesen dos planes de desarrollo el de las bases y el que explica el señor director de planeación y otro plan de desarrollo el de las facultades el primero de 300 artículos y el segundo de un número infinito por qué debe ser ley estatutaria y no ley ordinaria porque la jurisprudencia y las leyes son muy claras que cuando se toca el núcleo esencial del derecho fundamental las cosas son estatutarias y la situación es tan simple como la siguiente hoy los colombianos podemos escoger entre estar en un sistema privado de salud en uno mixto o en uno público uno puede escoger la EPS de la naturaleza que quiera entonces aquel que dice a mí no me gusta que hagan plata con mi salud se puede meter a una EPS pública el que quiere una mixta puede estar en una mixta y a mí que me gusta que la salud no lo presten los privados puedo escoger un sistema privado cuando el gobierno decide que toda la salud pasa a manos del estado por supuesto que está vulnerando mi derecho fundamental y el de todos los colombianos a elegir el tipo de salud que queremos y por lo tanto esa reforma es una reforma estatutaria y están haciendo trampa a los colombianos metiéndola como una norma ordinaria que les permite para empezar tramitarla en sesiones digamos extraordinarias que no se podría hacer si fuera estatutaria que no va a requerir unas mayorías altas como le exige la estatutaria pero lo que es mandado que no se puede discutir en comisiones séptimas sino en la comisión primera yo creo que el gobierno está entrometiéndose indebidamente en el congreso porque lo están diciendo es que en reuniones con los ministros pero lo que es más grave el presidente de la cámara está eludiendo las argumentaciones que se han hecho lo decide por twitter después los lleva a unas comisiones cuando esa decisión que él presentó por twitter la apelamos oportunamente y por lo tanto esa decisión tiene que pasar a la plenaria de la cámara de representantes de la cámara de la cámara de la communicate CC por Antarctica Films Argentina